¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, con el gusto de saludarlo, esto es C7 Mediación, Blas Jaso, ¿Cómo estás? Muy bien. Martes trece de mayo. Martes trece. Aún así feliz, aún así feliz. Es de buena suerte. Porque ganaron los leones. Ah, ganaron los leones. Ahora sí todos somos leones. Todos, ¿Verdad? Y bien rugidos, ¿No? Bien panteras. Ah, no, bien macizos, ¿No? Sí, fuertes. Rugen fuerte el día de hoy. Así es. Así es, felicidades a toda la afición. Se va a poner bueno, ¿Eh? Mediación civil, yo creo que es interesante, sobre todo por toda esta serie de conflictos que se están dando a partir de esta vida tan tan ajetreada, no sé qué piensen nuestros invitadas, esta vida tan tan compleja, ¿No? Es decir, donde ya una persona osa detenerse dos minutos en un semáforo o por cualquier situación y y casi casi lo andan linchando ahí. Toda esta cuestión de la de la mediación civil es importante verla, ¿No? Sí. Para poder comprender algunas cosas que están pasando con nuestros vecinos, amigos, ¿Verdad? Contratos, ¿Cuántos problemas se suscitan a raíz de contratos? Bueno, pues, todas estas inquietudes las vamos a resolver para usted el día de hoy. Mediación civil, efectivamente, es el tema, así es que ya menos treinta, treinta, cincuenta y tres cero siete, treinta, treinta, cincuenta y tres cero siete, y por supuesto, el contacto a través de las redes sociales, en Twitter, arroba, hija, con mayúsculas, guión bajo, Jalisco, y a través de Facebook, Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. Y bueno, recibo con muchísimo gusto en el estudio a la maestra Lidia Castro Mendoza, ella es presidente del centro privado CIJA, muchísimas gracias por acompañarnos, maestra. Buenos días, estoy muy contenta de estar aquí. Bienvenida. De nuevo, estamos haciendo algo para para lo que son los medios alternos, en el noventa y siete, que casi no se conocía nada de esto, nosotros estuvimos haciendo algo y la gente no entendía qué quería decir. Y ahorita vamos a platicar. Las cosas son diferentes y muy buenas. A fondo, bienvenida. Y por supuesto, también saludamos a Miriam Barajas Coronado, mediador del IJA, muchísimas gracias. Hola, buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, ¿qué problemas o qué conflictos puedan resolverse a través de la mediación civil? Pueden ser contractos, alguna firma de un pagaré, ¿qué es lo que incluye la mediación civil? Bueno, la mediación civil es todos aquellos problemas que puede tener la gente de repente que a lo mejor no saben en qué materia pueden encuadrar, pero que pueden ir al instituto a decir, tengo un problema desde con mi vecino a que me rayaron el carro, o que me insultó, me dijo algo, o incluso a veces de arrendamiento, ¿no? Que se vence el contrato y la gente no se quiere salir, o muchas veces ni siquiera existen contratos. Es de buena fe, de buena voluntad, llega la gente, presta o renta un cuarto o una casa y no existe contrato. Y ante todos estos problemas que es difícil y da un acuerdo con la gente, pues van con nosotros y generalmente pues es como civil, pero lo importante aquí es que cualquier tipo de conflicto la gente lo puede resolver con nosotros. Aquí es importante también las personas que nos ven y nos escuchan, llamen por teléfono, hagan sus comentarios, planteen sus dudas, tenemos dos especialistas en la materia del Instituto de Justicia, un centro privado, y puede facilitarles mucho a ustedes la información respecto a sus dudas que pudieran tener sobre mediación civil. Maestra, ¿qué tanto éxito tiene la mediación civil? Yo creo que una de las cosas muy importantes que se da en la mediación civil es que las personas en ocasiones no tienen interés de pelear, no tienen interés de llegar a una situación fuerte, ni hacer algo para afectar al otro. Y es algo tan especial y tan sencillo cuando tú abordas a las personas como es la forma y como lo da lo que es la mediación. La mediación es un puente especial para que la gente pueda encontrar una solución concreta, sencilla y diáfana. ¿Cuáles son los casos más frecuentes? Hablábamos de cuestiones de arrendamiento, ¿sería en esta materia algo frecuente para ustedes? ¿Qué otros problemas son los más frecuentes? Otro de los más frecuentes es cuando hay problemas entre los hermanos para definir, por ejemplo, la propiedad que quedó intestado, que igual se va a otro procedimiento, pero el hecho de que se pongan de acuerdo es muy importante para resolver el tema. Ese es uno de los más que nos llegan. O las deudas que no son formales cuando no existe una firma de por medio, pero que existe que se hizo la prestación de un servicio o que se prestó dinero. Por ejemplo, que les quedan mal, que llevé mi carro a repararlo y me dijeron que con eso quedaba y ya no me lo quieren arreglar o ya tengo un mes en el taller y no me lo regresan y no me dicen nada. Este tipo de prestación de servicios en donde la gente no cumple con lo que queda o no se paga lo que se queda también. Queda un trabajo a medias o se paga por un trabajo y no te regresan el dinero cuando tú ya pagaste por algo. Es cotidiano, maestra Miriam, que regularmente la gente hace convenios o hace transacciones de tipo incluso mercantil o civiles en donde no tiene la precaución de tener precisamente esta visión de que podría generarse un problema por el hecho de no dejar bien establecidas las cláusulas de los convenios o los arreglos, incluso en las casas. A veces da por hecho la gente firmó un contrato y cree que el arrendatario está actuando de buena fe o deja esas cosas así a lo largo. Y posteriormente vienen los problemas y ahí es donde las personas empiezan a buscar soluciones. ¿Cómo es el mecanismo en el cual interviene el Instituto de Justicia Alternativa para mediar un conflicto civil de esta naturaleza desde cómo lo cita, cuál es el procedimiento, maestra? Bueno, en un inicio ya la persona exponer cuál es el problema, si existe o no existe documento. Como dices, hay mucha gente que confía en la buena fe de las otras personas y no formaliza nada. Entonces, independientemente de si sea un documento formal o no, con el nombre completo de la persona y la dirección en donde lo podemos invitar, se le llega, se manda un notificador el cual explica que se le está invitando al Instituto de Justicia a resolver un conflicto que tiene con X persona. Y una vez que llega la persona, pues ya se le explica cuál es el tema, cuál fue la situación y muchas las veces la gente sí reconoce y dice, sí, pero pasó esto, me entretuve por esto y se llega a un acuerdo y ya sí se formaliza mediante un convenio en donde se especifica bajo cuánto tiempo se va a tardar en cumplir, en qué tiempo, forma, lugar y todo. Todos esos detalles formales, pero antes de esa formalidad, pues es el diálogo que tiene la gente que a veces hace falta, ¿no? Que dicen, ah, es que él no me había dicho esto, o yo le había dicho esto, pero él ya no quiso y yo le iba a entregar en tanto tiempo. Pero bueno, a final de cuentas, la mecánica es esa, ¿no? Que la gente va y lo solicita y posterior a ello, pues nosotros invitamos a la otra persona para que se desarrolle el método alterno con el día y la hora para que estén las dos partes presentes. Sí, hay que recalcar también algo que es muy benéfico y es la diferencia de costos en un proceso de mediación civil a un proceso ya de juicio, ¿no? En esta materia. Los costos, ¿qué tan diferentes son? Si yo demando por los métodos de siempre o me siento a un proceso de mediación. Bueno, aquí de principio es que la gente puede acudir no necesariamente con un abogado y desde ahí se reduce el costo porque no tendrían que pagar honorarios, pero también puede ser que se hagan acompañar del abogado y eso es independiente porque en el instituto para efecto de celebrar el convenio a categoría de sentencia tiene un costo de 270 pesos, todas las sesiones son gratuitas, que ya varía a lo que pueden hacer los centros privados, que a lo mejor ahí ellos dan más pronto la cita, si es un poquito más rápido en cuestión de días o de semanas, pero en cuestión de costos, si es 270 pesos lo que gasta la gente y se ahorran mucho tiempo porque en materia civil tenemos dos meses para resolver con una prórroga de un mes más, si es la voluntad de las partes prorrogarse un mes más, es decir, el máximo tiempo que se va a exceder esto son tres meses. Tres meses y se resuelve el conflicto. Bueno, vamos a hacer nuestra primer pausa, regresamos Blas para seguir hablando de este tema tan interesante mediación civil, recuerde 30 30 53 07, si usted tiene algún problema con su contrato de arrendamiento, si usted tiene algún problema con alguien que no le paga, si usted tiene algún problema con algún servicio que no le fue otorgado tal y como usted lo solicitó o pagó por él, llámenos, nuestras invitadas resolverán sus dudas. También al interior del estado la da sin costo 01800 087 8807, esto es C7 Mediación, volvemos. C7 Mediación C7 Mediación Muchísimas gracias también a quien nos escuchan a través de la radio en Guadalajara por el 96.3 FM, en Ciudad Guzmán el 107.1 FM y en Puerto Vallarta por la frecuencia del 91.9. Saludos a todos estos lugares Blas. Y bueno, hablábamos de estos costos y de esta reducción del tiempo para resolver conflictos. En los centros privados ¿cómo funciona? Hay un costo, tengo entendido, pero que nunca se va a comparar con lo que se gasta en abogados o en unos juicios tradicionales. Nosotros de hecho establecimos una tarifa en la que consideramos que dependiendo del tipo de problema y personas según su situación económica lo establecimos y eso ayuda mucho porque habrá personas que no tienen para pagar una situación de este tipo y les puede llevar hasta los dos meses o tres meses que es cuando se lleva. Entonces tenemos contemplada una cantidad pequeña para aquellas personas que son de bajos recursos y se va viendo según la necesidad y por supuesto que es totalmente diferente esta cuestión de los costos. ¿Y es el mismo tiempo? ¿Tres meses? ¿Cuándo mucho? ¿Cuándo mucho? Son dos meses, o sea de seis a ocho semanas y un plazo mayor sería el de tres meses, un mes más. Maestra Miriam, tengo entendido que los métodos alternos hablan precisamente de la prevención y lo que hablábamos hace un momento que muchas gentes se meten en situaciones de tipo civil porque confían, todavía hay gente que confía en la palabra de la gente, como en los pueblos. Mucha gente, mucha gente todavía. Gente que empeñan la palabra por millones de pesos en los pueblos. Bueno, desafortunadamente la ciudad son otras condiciones, ¿no? Y hay gente que se confía a esta parte que de repente le hacen un acuerdo verbal económico y bueno, no prevé. ¿Qué nos hablan los métodos con relación a la prevención precisamente de estos conflictos? Bueno, aparte del proceso de un método alterno es el de autoraprendizaje, es decir, que la gente aprenda que en un futuro puede atacar un problema de una manera diferente. Es decir, que si era un contrato que se hizo de manera verbal o se prestó un dinero de manera verbal, en un futuro la gente sea un poquito más precavida y sepa cómo formalizar las cosas o el conocer antes, porque muchas de las veces se confía en gente que no se conoce. Entonces, también es el aprender a conocer a las personas, el aprender a lo mejor hacer un documento algo más formal para efecto de que en un futuro se evite un conflicto que pueda recaer en lo que ya está ahorita. De alguna manera nosotros intervenimos cuando ya esté el conflicto, pero que este no se ha grabado tanto, sin embargo es como un término medio. Y lo importante es que la gente aprenda que en un futuro puede hacer las cosas de una manera diferente, como te decía, conociendo a la gente o haciendo documentos más formales o asesorándose, también el aprender a confiar en asesores jurídicos que los pueda respaldar si tienen alguna empresa, si tienen algún negocio de algo, pues que se asesoren para que en un futuro no estén teniendo problemas que le genera más pérdida que la inversión que pueden hacer a lo mejor en contratar a alguien que les ayude a hacer documentos que les prevea este tipo de conflictos. Y fijarse en lo que uno firma, ¿no? También es como una elección. Sí, la lectura, sí, así es. Y tener como dice un asesor, porque pues de hecho un documento puede variar por una coma, ¿no? Claro. Dicen los historiadores que nunca saben dónde quiso poner la coma este Porfirio Díaz, porque dice ya en la frase, ¿no? ¿Cómo dice? Su frase efectivo no reelección. Nadie sabe si la quiso poner en la no, o antes de la no, o en fin, ¿no? Es lo mismo decir sufragio efectivo no reelección, a sufragio efectivo no reelección. Y ahí la gente cuando se enfrenta a este tipo de problemas legales es hasta por la variación de una coma. Por eso es importante tener la asesoría de una persona especialista que pueda ayudarlos a redactar estos convenios. Maestra, ¿el instituto puede apoyar en un momento dado a alguien que tenga una duda de cómo redactar un documento de esta naturaleza? Como tal no, porque nosotros no damos asesoría jurídica. Ya cuando existe un problema intervenimos como mediadores o conciliadores y en su caso se puede derivar alguna institución que sea un bufet jurídico en donde lo que se dedican es precisamente asesorar a la gente. Ah, muy bien. Yo quisiera saber, hay personas que por su personalidad, por su mala suerte, o no sé, que continuamente están inmersas en conflictos. Si yo voy a Lija o a un centro privado y se resuelve un conflicto, ¿tengo el derecho de que si surge otro problema ir a mediarlo? Claro que sí, por supuesto. ¿Cómo se maneja? ¿No hay límites de servicios para la misma persona? No, nada más aquí algo importante es por ejemplo cuando se tratan de pagar eso, es importante que para una persona no nos convirtamos en los cobradores de. O sea, si tienes un problema de que firmas un pagaré está bien, pero si traes veinte pagarés, la intención es que tú aprendas a cómo manejarte con la gente, no que nos esté llevando todo. Pero hay otro tipo de problemas que la gente que no se dedica a eso, que tiene problema con el vecino de enfrente y con el de al lado y con el del otro lado, que puede resolver exitosamente, es cuando dice oye, también tengo un problema con la maestra, de mi hijo, porque pasa esto. Entonces, sí se puede hacer varias, no hay una limitante, pero lo importante es lo que decía en un inicio, que la gente aprenda a que hablar directamente con la gente ayuda a resolver, porque eso es algo que pasa muy frecuente en todas las materias. Difícilmente la gente llega a hablar primero. Cuando va contigo es porque generalmente no han hablado con el otro, es que me hizo mala cara o se voltea y ya me torció la boca o algo y no han hablado con el vecino o con la persona con quien tienen conflicto. Entonces aprenden a si desde un inicio hubieran ido con él, se pudo haber resuelto. Hay muchas ocasiones en donde la gente si trata de hablar y no tiene éxito, entonces puede ser que vaya con nosotros, pero lo ideal es que después de una sesión la gente aprende a cómo comunicarse, a cómo ser más asertivos y decir las cosas de manera que no sea agresiva y que resuelva el problema, que a veces es menor, pero que se va escalando. Yo agregaría algo que nosotros consideramos importante en cuanto a la capacitación en forma general a toda la gente que lo requiera, algo que se llama resolución de conflictos y mediación, porque aquí se le da una capacitación a la gente en general, a las personas en las empresas, en las escuelas, en la familia, esto es algo que la gente pudiera tomar y enseñarse a tomar esas pautas que uno no está acostumbrado a desarrollar ciertas técnicas que nos ayudaría en el general de la vida. En la vida cotidiana la mediación no es un sistema, la mediación es un estilo de vida. Entonces la gente aprendería a cómo conducirse y a decir es que los conflictos no son las personas, los conflictos se dividen en tres partes, persona, proceso, problema. Y entonces desde ahí la gente entendería que habría que dividir y hacer bien específico de qué se trata. Si la situación está en un proceso ya muy alto en el que ha ascendido a situaciones en que la gente no lo puede resolver tan fácil, entonces habría que revisar de dónde proviene el problema, cómo son las cosas, porque a veces la gente se siente como que soy conflictiva, la gente, todos tenemos conflictos desde el momento en que nacemos. Y aquí es interesante, maestra, lo que está diciendo, no sé qué piensen ustedes. Regularmente pensamos que la persona es el problema y no, la persona tiene un problema. O cuando decimos mi hijo es un tonto, no, hace tonterías. Y entonces yo imagino que el mediador logra a la persona que está mediando hacerle esta diferenciación de que la persona no es el problema, sino que la persona tiene conductas que lo están llevando a un problema. Y regularmente asociamos el problema con la persona, utilizamos algo que son generalizaciones y decimos es que eres tonto. El eres tonto, bueno, ya de alguna manera ya es calificarlo en todo, ¿no? Es decir, la persona puede ser muy buena para manejar, puede ser muy buena para expresarse. Y entonces esas generalizaciones son muy dañinas, ¿no? Y bueno, yo por lo que percibo, entonces ese mediador con esas habilidades y técnicas que desarrolla, aprende a separar el problema de la persona. Es así entonces, lo entiendo. Así es, totalmente. Y también del proceso, porque habrá situaciones que no son conflictos fuertes. Por eso precisamente es la mediación, la conciliación del arbitraje, como los medios alternos que en este tiempo estamos ya teniendo en todas partes del mundo. Y esto nos ayuda a nosotros a que chequemos y que veamos que hay situaciones tan, tan fáciles de resolverse y que evitamos que en los juzgados la gente tenga que ir y se están llenando los juzgados. Cuando nosotros podemos hacer esa parte. Para la gente puede ser mucho más sencillo evitarse una serie de situaciones emocionales, de costos y de tiempo inclusive. Entonces, maestra, estamos frente a un paradigma totalmente diferente. Sí. En donde prácticamente una persona era la que determinaba el futuro de nuestra situación, tuviéramos la razón o no. Y ahora estamos hablando de un paradigma en donde las partes tienen que resolver el conflicto y el mediador solamente es una persona que va siguiendo ese proceso y los conlleva a un acuerdo. Es un paradigma totalmente diferente entonces. Totalmente. Se llama justicia alternativa. Yo estoy tan feliz de pensar en esto de justicia alternativa porque aun cuando nosotros creemos en la justicia y sabemos que es necesaria la justicia, esto es una forma tan especial y que tiene orígenes muy especiales en la vida de los antiguos. Estamos llegando a un tiempo en que la verdad lo estamos ya llevando a decir, hay es algo nuevo. Esto no es nuevo. Esto viene desde los antiguos, inclusive en la misma Biblia, en la carta a los corintios donde les habla San Pablo y les dice que no resuelvan las cosas en los tribunales, sino que a nivel familiar, a nivel de la comunidad lo hagan antes para que cuando va, para que eviten tantas cargas y que también se eviten problemas de otro tipo. Y esto esté en la China, en Japón, inclusive que lo hacen en el seno familiar. Entonces en tiempos antiguos, en la edad media y en este tiempo que estamos viviendo, nosotros podemos ver que es un paradigma que se está dando, pero que no lo estamos comprendiendo porque no se le ha dado la difusión suficiente. Entonces si nosotros lo vivimos y lo hacemos nuestro, las cosas cambian. 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 Momento de hacer nuestra segunda pausa. No se vaya. Esto es C7 Mediación. Estamos hablando de Mediación Civil. Volvemos. C7 Mediación. Muchas gracias por continuar en C7 Mediación 30305307, el teléfono en el estudio de C7 Jalisco para que se comunique con nosotros. Muchísimas gracias a la señora Urquieta Arena y pregunta, hace dos años me vendieron una casa de valor de 250 mil pesos, pero nunca me entregaron las escrituras, solo tengo un papel notariado, donde me dice que la casa es mía. ¿Qué puedo hacer para recuperar mi dinero o mi casa? En este caso sí puede presentar su solicitud en el instituto, es importante que esta persona tenga el dato de la empresa o si fue una constructora o una persona o quién es el responsable para poderlo citar. Algo muy importante para nosotros es que sea alguien que se pueda resolver, es decir, ya sea el dueño o el representante jurídico de la empresa, si es que es una empresa, para que pueda dar una solución y le pueda dar una respuesta, siempre y cuando exista voluntad de estas personas de asistir, si es susceptible de un método alterno. Aquí hay algo importante, que haya algún documento notariado que puede ser el inicio de toda esta investigación y esta mediación. Y ver en qué está, porque a veces hay cambios de administración entre que se va una gente y luego llega otra y ahí están los documentos y no les pueden dar respuesta, pero si hay asuntos en donde se resuelve así, ¿no? Que si estaban y nada más se los entregan, pero si es susceptible de un método alterno. Buenas noticias, señora, sí se puede resolver. Al final del programa, recuerde, daremos los datos donde se pueden encontrar a los mediadores para que usted vaya o se comunique para pedir informes. La señora Martínez nos dice, compré una casa, me quedé sin empleo, hice un convenio y quiero hacer otro para pagar la casa, porque no puedo pagar con el convenio anterior. ¿Puedo hacer otro convenio en el que se facilita el pago y es verdad que cuando se hace un convenio ya no se puede hacer otro? Algo importante que mencionábamos hace rato es, hay que revisar cuáles son las cláusulas que se establecen en ese convenio para ver qué tan factible es que se pueda hacer alguna modificación o bien igual puede asistir al instituto, se presenta la solicitud, se invita a la otra persona y si están en las condiciones de llevar un acuerdo en que se cambien los modos de pago, se puede restablecer un nuevo convenio y que sea a partir de este nuevo convenio que se establece. Y es que hay veces creemos que la otra parte no va a querer que le paguemos y muchas veces sí lo quiere y a lo mejor con pagos más cortos o más sencillos se puede llegar al beneficio para los despartes, recuperar un dinero y también hacerse de su casa. Entonces también buenas noticias para usted, señor Alma Rosa, puede acudir a LIJA para presentar pues su inquietud, su problema. Blas, tenemos más llamadas. Sí, una pregunta, licenciadas, dice ¿qué tal confiable es hacer un válido o o hacer un pagaré a la hora del momento de hacerlo validado? O sea, no sé cómo le llaman los abogados, validarlo, o cobrar. Hacer efectivo, cobrar el pagaré. Ajá, si se puede hacer cobrable en un momento dado. Nos lo pregunta el señor Alfredo Arena Macías, ¿esto qué tal confiable es el asunto de los pagarés? Bueno, aquí en el caso del Instituto de Justicia Alternativa, hemos tenido muchos asuntos en donde la gente llega con un pagaré y, por ejemplo, una vez llegó una señora que tenía pendiente cinco pagarés y el señor decía, es que yo no quiero irme a un juicio, yo no te quiero cobrar todo, pero sí quiero que me pagues, lo que decían. Él tenía interés en recuperar. Entonces, se llevó a cabo la mediación, era en total 80 mil pesos de los cinco pagarés y se hace un convenio en donde se establece en qué tiempos va a pagar, cada cuándo, en qué número de cuenta y todo, y los pagarés se quedan en resguardo del Instituto. Una vez que se cumplió el convenio, después de tres meses, que es el tiempo que tardó la señora en pagar, después de esos tres meses, la señora va a hacer, a demostrar que efectivamente para los 80 mil pesos se presenta también el señor a decir, pues, que ya quedó completamente cumplido el convenio, y esos pagarés que quedaron en resguardo del Instituto para evitar, en dado caso, otra demanda, un mal uso de ellos, lo que sea, está en resguardo de nosotros, y cuando se da por cumplido el convenio, esos pagarés se regresan a la persona que los firmó, es decir, pues, ella ya los puede destruir. No hemos tenido el caso, pero si se diera que no se cumpliera, la persona que nos lo dejó en resguardo, pues, se le regresa por si quisiera meter una demanda mercantil, sin embargo, lo más importante aquí es que cuando la gente asiste, porque tiene voluntad, se compromete a lo que sabe que va a cumplir, y se cumple. Entonces, en todos los casos en los que hemos colaborado, los pagarés se terminan regresando, pues, a quien los firmó, las personas destruyen los pagarés, ya no hay problema por esos documentos, y pues, queda bien la gente sin ninguna preocupación de las deudas que después les puedan cobrar, o que crean que después esos pagarés se pueden utilizar en su contra en un futuro. Es un sistema hasta de protección para la persona que debe, ¿no? Pero aquí es importante lo que decía la maestra Lidia, finalmente, ¿quién quiere estar en problemas? O sea, es muy importante que el espíritu de la justicia alternativa es la cultura de la paz, o sea, finalmente llegar a acuerdos, no tanto el convenio por sí mismo. Es muy interesante, incluso lo que usted decía ahorita fue precisamente hace un momento respecto a que nunca nos debimos de haber alejado del diálogo. Fue presente algo que nos decía el doctor Jorge Bucay en la entrevista que le hicimos, cuando le decíamos, es un nuevo paradigma, y voltea y nos dice, no, es que no es un paradigma nuevo, es un paradigma que desde años ancestrales está presente y no lo hemos hecho, y nunca nos debimos de haber alejado de ese paradigma del diálogo y de la concertación. Sí, porque en el diálogo está la solución. Claro. Yo creo que las... Una llamada más dice, la señora María del Rayo León, dice, una persona le debe dinero desde hace cuatro años, lleva el caso en un despacho, pero no le resuelve nada. ¿Es susceptible de mediación si la persona no tiene bienes para poder hacer frente a esta circunstancia económica? Yo creo que sí lo es. Sí. Sí. Algo importante que mencionaba, ¿no? Muchas de las veces hay gente que sí puede ser que no tenga ante una deuda recursos que embargar. Bienes. Sin embargo, la gente que no quiere estar en un conflicto te dice, ¿sabes qué? Yo te puedo dar mil pesos a la semana, yo gano tanto, pero te puedo estar dando tanto, estar haciendo un abono, dices, bueno, de no recuperar nada a que me esté abonando lo que esta persona vaya pudiendo, es mejor que también quitarle lo poco que pudiera tener. Pero incluso también existen los trueques, este, ya hay páginas, ya hay páginas en internet donde prácticamente hacen trueques, y han crecido estas páginas de manera impresionante, entonces también aquí puede darse este mecanismo. No, incluso, por ejemplo, me acuerdo un caso en donde un carpintero que le debía a otro señor le dice, pues no tengo dinero, pero te puedo hacer una sala y esto, le fue incluso, ya la siguiente sesión, el señor hasta fue a la casa, le tomó medidas para ver de qué tamaño iba a ser la sala y les hizo atrás como una binata y así como todo, todo el diseño muy padre, decía, pues esto vale tanto, es como dos mil pesos más de lo que te debo, pero así lo dejamos, yo te hago el trabajo, te lo entrego en tanto tiempo, y sí, ya después de un tiempo el carpintero le hizo su sala, su binatería y todo. Y ya está, lo recomiendo. Y lo recomiendo. Exactamente, entonces dices, bueno, aquí lo importante era el interés de esta persona que es carpintero, que dices, no tengo dinero, pero ellos se acaban de, el señor se acababa de casar y le hacían falta muebles, yo les hago esto y esto, y ya después incluso me decían, no, y también nos va a hacer esto, ya se los iban a pagar, ¿no? Pero lo importante es que esta persona a lo mejor no tenía el recurso económico, pero sí en cuestión de, yo consigo el material, te lo hago, quedamos a mano, y todavía se quedó con más trabajo, porque como era una pareja recién casada, le pidieron hacer más muebles para su casa. Y la habilidad del mediador para poder detectar esta circunstancia, poder poner en la mesa las posibilidades de negociación de ambas partes, y no llegar a un estado monetario. Claro, y fíjate Blas, que esto me da la oportunidad de decir algo bien importante, y tomando en cuenta su comentario de inicio de programa, que la mediación debe ser ya un estilo de vida, y con esto de las voluntades y el estilo de vida, a veces nos ponemos a pensar que estos procesos de mediación o de resolución de conflictos a través de la paz, va implícito un abogado, las leyes, etcétera, ¿no? Y hay profesiones en las que a veces no creemos mucho, o decimos, será un buen abogado, no será un buen abogado, será ético, no será ético, como pasa a veces con los médicos, ¿no? Son profesiones como muy sensibles para confiar o desconfiar. Pero aquí, por ejemplo, están sentadas dos personas que no son abogadas, que tienen otra profesión, Blas, es psicóloga y usted... Yo soy licenciada en administración con una especialidad o con maestría en desarrollo humano. Es decir, nada tenemos que ver aquí con abogados, claro, hay muy buenos abogados, pero sí es como un estereotipo, ¿no? Como una imagen por ahí sensible ante la comunidad, y es bueno saber que ustedes no precisamente se van a sentar con un abogado. Son diferentes profesiones que están capacitadas profesionalmente para dar este servicio. Sí, y de hecho nosotros empezamos a revisar en el caso específico qué tipo de forma se tiene que emplear. Por ejemplo, aquí entraría el transformativo. O sea, por ejemplo, cómo transformar una situación a otra. Es decir, porque hay diferentes formas de mediar, la de Saracov, la de Harvard y el transformativo, que este en mucho tiene que ver cómo pienso, cómo hago, cómo veo, y entonces esto es lo que ahorita el doctor pronunciaba de manera muy, muy, muy sensible. Tenemos que ser sensibles a los casos que estamos haciendo. Y como profesionistas tenemos otro tipo de ver las cosas y lo multidisciplinario es lo que enriquece la mediación. No solamente es lo que se busca. Es una interdisciplinaridad. Así es. Distintas disciplinas, tanto humanas como, digamos, literales, ¿no? O fácticas. Son dos disciplinas totalmente opuestas, pero que se convergen en un proceso de ciencia que es un híbrido de diferentes disciplinas y que se manifiestan en lo que es la mediación, ¿no? Y fíjate, Blas, a nuestras invitadas, como también de una materia nos podemos ir ligando a otras, ¿no? A lo mejor de la civil, a la familiar, de la familiar a la mercantil, y precisamente la señora Solís, muchísimas gracias por hacernos favor de ver y de llamar, nos hace una referencia al ámbito familiar que con mucho gusto le resolvemos. Dice, mi nuera vive conmigo y cuando se enoja me quita a sus hijos y se va con su mamá. ¿Qué puedo hacer para ver a mis nietos, aunque mi nuera se enoje? ¿Cómo podemos mediar? Porque mi hijo no hace nada y yo como abuela quiero ver a mis nietos. ¿Se puede mediar? ¿Se pueden sentar las dos partes y llegar a un acuerdo? Sí, por supuesto. Es nada más que haya voluntariedad de las partes, se cita a la persona, ella lo está citando, ella lo está pronunciando de que existe ese problema. Es hacer la solicitud a alguno de los casos, sea al instituto, sea con nosotros en el centro privado y nosotros de alguna manera a través de eso citamos a la nuera y en este caso si hubiera necesidad, este algo multi, o sea que también viniera el hermano, el esposo de la muchacha o el hijo de la señora, también ayudaría porque esto de alguna manera dan sus puntos de vista y convergen en situaciones. Como la mediación no se basa en lo negativo, sino en las cosas que precisan todo aquello que puede armonizar y como son dos áreas las que convergen al asunto de hacer mediación, es lo conflictivo y lo relacional y entonces al momento de que se convergen estas dos situaciones, nosotros podemos sacar todo lo positivo que hay tanto en la suegra como en la nuera y esto ayudaría mucho de ver todas aquellas cosas positivas de una y de otra que cuando se están viendo y nosotros sacamos, cuando nos dan un regalito y dice ella, lo que pasa es que mi suegra me ayuda mucho con los niños y pero a veces hace más allá de lo que, y entonces se llegan cosas que, qué bueno que usted esté escuchando, que usted es la persona que ayuda a los niños en esto, pero qué cosa es lo que no beneficiaría, entonces sacan las situaciones específicas y se llega. Nosotros tenemos casos especiales muy buenos de gente adulta, ya mayor inclusive, que la gente dice yo ya no cambio y claro que al escuchar cosas que son positivas para ellos y que está escuchando de parte de la gente que duró tiempo emproblemada, cuando llega a la mediación las cosas cambiaron, porque eso es una forma de vida que le dice si otros cambian porque yo no voy a cambiar. Ahí está la solución, si hay solución, vamos a hacer una pausa comercial, recuerde 30 30 53 07 y a través de Facebook Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, volvemos, no nos tardamos. C7 Mediación C7 Mediación Muchísimas gracias por sus llamadas, hablo la señora Alma Villarello, saludo a la licenciada Lidia Castro y dice que ha resuelto muchos conflictos, así es que felicidades por eso. Un fan, gracias. Un fan y una persona que participó en una mediación. Yo creo que la familia en sí de ella ha solicitado esto y ha sido algo muy especial y se han dado cosas que han cambiado su estilo y su vida y ellos están satisfechos con lo que se ha hecho. Ahí está un caso de éxito. Ella en particular, así como yo, tenemos la idea de que, porque aparte es alguien con la que ha traído a más personas para lo mismo, o sea, como que la gente, nosotros sabemos que la mediación tenemos que hacerlo como algo, un efecto multiplicador. Exactamente. Porque la necesidad de que otros sean beneficiados con algo tan bueno y cree ella como yo que el puente especial en esto es la mediación, porque tiene una, un origen especial y para mí el puente especial es Jesús, fíjense, que no tiene que ver con una situación de religiosidad, pero dice que en la Biblia dice que el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y luego cuando habla de la carta. Ahí se llevó a un buen resultado. No, y sobre todo en la carta magna donde habla de las bienaventuranzas, dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos un creador y el creador es él. Y entonces desde ahí es. Pues ahí está un caso de éxito que hay que replicar para que vean que la mediación sí sirve, ¿no? Sí. La señora Rodríguez Martínez dice que es una persona jubilada desde el 2012, no le han entregado su pensión, ¿puede mediar para la solución de este pago? Sí, aquí recordamos, hay que ver primero en qué dependencia es y que nos puedan decir para nosotros o tener el nombre de quién citar o bien la empresa a la cual vamos a citar, la dirección y llegar, ¿no? A un arreglo de cuál es el tema con esta persona porque no se ha dado eso y cuál es la propuesta para llegar a una solución de esto. Muy bien, el señor Ignacio Llamas nos llama para decir, un hijo me debe dinero y me dijo que no me va a pagar. Tengo un pagaré firmado por él y su esposa. ¿Se puede hacer algo en estos casos? Sí, igual, como el que comentamos hace un momento, ¿no? Algo muy importante aquí es pues que su hijo y de repente cuando, aunque es un tema, puede ser mercantil porque existe un pagaré, hay algo más de trasfondo porque es el hijo del señor. Sin embargo, bueno, se puede citar, se puede platicar cuál es la postura del hijo porque no quiere y que se eviten en un futuro pues un juicio que desgasta a la familia y que se llegue a un arreglo mediante el instituto y mediante el diálogo. Y es curioso porque los juicios mercantiles o civiles terminan tan largos y tan cansados que al rato hasta lo que se estaba peleando se pierde, ¿verdad? Sí, te sale más caro el caldo que la salbóndigas ahí. Exactamente. Los dichos populares, claro. Claro. Aquí, ok, adelante. El señor Roberto Molina dice, para Miriam, ya tienes un fan, dice, tenemos un crédito pericario y me quedé sin trabajo. ¿Cómo puedo hacer para poder llegar a un acuerdo con esta? Me imagino que quiere decir con la empresa que le generó el crédito, ¿no? Aquí volvemos al tema. No, algo muy importante para toda la gente que le interese llevar una mediación es que nos tiene que dar el dato suficiente para invitar a la otra parte y si la otra parte está de acuerdo, pues, si en la primera ocasión la gente no va, algo muy importante es que se le hace una segunda invitación. Si hay un teléfono que nos puedan dar para comunicarnos con la gente, también es muy bueno, porque puede ser que sensibilicemos personalmente o por teléfono, porque se les explica que no es una demanda, no es una denuncia, es una invitación a resolver el conflicto y si es susceptible de presentar la solicitud y si es voluntad de la otra parte, pues, de llegar a un arreglo. Aquí el señor García nos habla de algún problema con dos casas. Al parecer no hay escrituras, no aparece en los propietarios. Señor García, le voy a pedir de favor, si nos vuelve a llamar, nos da un poquito de más datos para que nuestras invitadas tengan un poquito más de argumentos para poder resolver de manera más clara. Así es que si nos hace favor de llamar, se lo voy a agradecer mucho. Es muy importante decirle también a todas las personas que nos hacen favor de ver y de escuchar, el perfil de las personas que las van a atender. No son personas que juzgan, no son personas que regañan, no son personas que van a ser el problema más grande. ¿Qué perfil tiene un mediador? Y ni siquiera que aconsejan. Realmente el mediador es una persona que tiene un perfil especial y que no necesariamente tiene que ser abogado para empezar por allí. Puede ser una trabajadora social, un psicólogo, un psicoterapeuta, aunque no tenga que ver con cuestiones de terapia e inclusive un arquitecto para tratar asuntos exclusivos y de la especialidad del arquitecto. Y bueno, le dejo a ella todo lo que es la otra. Y algo importante aquí es que el mediador es un tercero neutral. Es decir, que cuando llega la gente con nosotros, aunque alguien solicitó el servicio, pues vamos a escuchar a la otra parte. No importa quién solicita el servicio, nosotros no estamos apoyando a quien lo solicitó, sino apoyando a resolver el conflicto. Y como terceros neutrales, conocemos de lo que la gente nos dice y entonces nuestro trabajo es ayudar a la gente a encontrar soluciones. No a decir quién está bien o quién está mal o quién tiene la razón, sino cuáles son las propuestas que se pueden hacer y que ellos mismos pueden generar para la resolución de su problema y formalizarlo. A final de cuentas, nosotros ayudamos a formalizar algo que la gente puede tener en idea o que no se han podido comunicar, pero que ya lo hacen. Y nosotros apoyamos la voluntad de las personas siempre y cuando estén apoyados a la ley. No importa que no seamos abogados, si nos asesoramos cuando es necesario de algún abogado, porque todo lo que nosotros hacemos tiene que ir conforme a la ley. No podemos vulnerar los derechos de ninguna persona y de repente, aunque no seamos abogados, los conocemos o preguntamos y es muy importante que dentro de esa neutralidad, pues no vulneremos el derecho de nadie, de un tercer que se puede ver afectado. Entonces, nuestros principios es lo que nos marcan dentro del proceso de la mediación. Incluso yo creo, perdón, las habilidades más importantes de un mediador, quiero pensar, es llegar, a veces es un problema, a veces es una confusión, a veces es un problema de interpretación y yo imagino que el mediador ayuda a esclarecer esto, ¿no? O sea, a veces no es un problema, es una cuestión de percepción y por ahí los teóricos de la materia dicen que cuando cambia la percepción, cambia la emoción. Así es. Y de hecho. Por ahí va el tema, ¿no? Sí, y sobre todo cuando se está, se viene, viene en posiciones, pero nosotros los llevamos a la situación de los intereses y luego bajamos a las necesidades. Entonces, es ahí cuando se quita lo insano y se convierte en algo que va a sanar esa situación. Por eso nosotros somos necesarios también dentro del trabajo del abogado, porque nosotros vamos a ir al momento, como decía el doctor, al momento en que las cosas, con qué sensibilidad destacar dónde está la situación y de ahí empezar a sacarle los puntos especiales y con honestidad y con toda sensibilidad llevar a la necesidad de las dos partes. Muchas personas dicen, no me atrevo a acudir a este proceso de mediación porque si tengo un conflicto muy grande con cierta persona, pues si le hablan no va a querer ir. Entonces, ¿para qué hablo? ¿Para qué insisto en resolver este problema? No puede agredir, ¿no? Pero parece ser que es todo lo contrario. Parece ser que esa persona que es mi enemigo, entre comillas, o mi rival, o mi contrincante, no quiere ir, pero cuando le hablan resulta que sí va. Sí. ¿Cuál es el porcentaje de estos casos de que no quieren saber nada una persona de la otra, sin embargo, cuando habla el mediador o habla la persona encargada de hacer esta comunicación por parte del hija o de un centro privado, pues sí acuden. Claro, algo muy importante es lo que se mencionaba hace un momento, ¿no? Cuando nosotros hablamos con otra parte se le explica que queremos ayudarles a resolver su conflicto. Y entonces, esto cambia la perspectiva porque no es queremos apoyar al otro, es queremos ayudar a resolver el conflicto y para él también es un problema. Entonces, dicen, ah, muy bien. Oye, yo también te puedo decir esto. Claro que sí, cuando vengan aquí los dos tienen la misma oportunidad de hablar y lo más importante es que estos métodos son confidenciales. Todas las sesiones que platicamos son orales, no se quedan agravados ni escritos y es confidencial. Todo lo que platicamos en la sala de mediación se queda en la sala de mediación y todo es confidencial. Entonces, esto también genera pues que la gente nos tenga confianza, se pueda abrir a decirnos cada quien sus puntos de vista y lo más importante es que sepan, pues lo primero que hacemos es escuchar, porque a partir de la escucha es como podemos saber un poquito la guía para la resolución del conflicto y que también como ciudadanos aprendamos a escuchar a la gente, ¿no? Muchas veces traemos la necesidad de que nos escuchen, pero hay que aprender a escuchar al otro y entonces así pues resolvemos el problema que traíamos cuando el problema de la percepción que mencionaba, doctor, que a veces en mediación nos pasa que la gente dice, ay, ya le entendí lo que él decía. Y hasta ese entonces nos cae así, ay, sí, lo que él dice está bien, era lo que yo quería. O nunca pensé que eso era lo que quería. Ah, sí, no hay problema, lo que él dice sí, sí se lo puedo dar. O no, no, no sé, de repente es esta parte donde no escuchamos al otro, pero cuando lo escucho dice, ay, pues si no, no había problema. Lo que él decía estaba bien. Y eso genera pues que al final haya acuerdos cuando aprendemos a escuchar al otro y cuando cambiamos ese enfoque y sabemos también que el otro nos va a decir su punto de vista. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo y yo quisiera, hay llamadas pendientes a la señora Magda Ramírez que nos deja su teléfono, a la señora Berta Gama que nos deja su teléfono, nos vamos a comunicar con ustedes para que un mediador pues le resuelva vía telefónica estas inquietudes que tengan y si se puede pues dar seguimiento de manera presencial. A Leslie Contreras, si nos puedes llamar y nos puedes dar tu teléfono para que también se haga este procedimiento porque ya no tenemos tiempo, sin embargo, por lo que leo, tu problema si tiene solución en el Instituto de Justicia Alternativa o en algún centro privado. Maestra, pues la invitación a toda la sociedad para que acuda a estos métodos alternativos y en dónde la pueden encontrar. Obsidiana 2424, esto es a una cuadra de Plaza del Sol y el 3123-1411 es un teléfono al que estará para ellos y un celular si gustan 3310-232309 y estamos para servirles y todas las dudas que tengan con gusto. Gracias por habernos acompañado y por supuesto ya saben el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, está en la calle de Moscú, número 60 en la colonia Lafayette, así es que ahí están las puertas abiertas, ¿verdad? Claro que sí. Y la invitación a que todos tengamos una cultura de la paz. Así es, a resolver nuestros conflictos mediante el diálogo. Así es, muchísimas gracias. Blas. Y acordándonos, como siempre, es siempre tener un mejor acuerdo, un buen acuerdo y un mal pleito, ¿verdad? Y cumpliendo los acuerdos creo que se llega a la paz, ¿no? Sí. Así es. Así es. Pues muchísimas gracias a todo el staff de C7 Jalisco, pero principalmente y como cada martes, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Lo esperamos el martes a las nueve de la mañana en C7 Mediación. Y como siempre, pásenla muy bien. Gracias. C7 Mediación